Mujer de los negros ojos, la de la trenza morena. Mujer de los labios rojos, como la flor del amor. Mujer de perfil gitano, que tiene sangre en arena. Mujer de cuerpo pagano, eres mi amare, soy flor. Raquel, tras esos muros prisionera. Mi amor, de tu prisión vengo a librarte. Mujer, el que te dio su vida en pela. Morir sobre por ti, para salvarte. Mujer de perfil gitano, que tiene sangre en arena. Mujer de cuerpo pagano, eres mi amare, soy flor. Raquel, tras esos muros prisionera. Mi amor, de tu prisión vengo a librarte. Mujer, mujer, el que te dio la vida en pela. Morir sabe por ti, para salvarte. Mi amor, de tu prisión vengo a librarte. Mi amor, de tu prisión vengo a librarte. Mujer de puntuación. Mi amor, de tu prisión vengo. Gracias.